Aplausos Aplausos Pero yo, las horas de abstinencia estoy fatal Todas resultan tan frías y al final me gana con su buena natura Si yo estoy mal, me da energía Su melena femenina, su corazón confidencial Sus ojos mirando el estereo ¿Quién será? Nadie sabe quién La chica que yo quiero, quiero Baby Nesbeth, Baby Nesbeth Tatuado en su piel, cien mil vatios de sol Alumbrándome cada día Baby Nesbeth, pasaporte especial Ella es Baby Nesbeth, la mejor garantía Baby Nesbeth ¿Quién será? Nadie sabe quién La chica que yo quiero, quiero Baby Nesbeth Baby Nesbeth, tatuado en su piel, cien mil vatios de sol Alumnbrándome cada día Baby Nesbeth, pasaporte especial Ella es Baby Nesbeth, la mejor garantía Baby Nesbeth, Baby Nesbeth Baby Nesbeth Baby Nesbeth Baby Nesbeth Baby Nesbeth Baby Nesbeth ¿Quién será? Nadie sabe quién omi